Vamos a hacer una revisión sobre la prueba de algunos detalles que vi cuando estaba revisando en el test. Ya, esto es copiado de la prueba textual. La primera parte era un reading, que fue el mismo que vimos en clases, donde aparecían los adverentes de frecuencia, solo que la diferencia estaba en las preguntas. ¿Ya? En cómo estaban estas las preguntas. Por ejemplo, acá donde decía, is Emily 13 years old? Entonces ahí ustedes tenían que responder. Lo que pasaba acá era identificar el tipo de pregunta y cómo responder. ¿Ya? Se aparecía how often, obviamente hablaba de adverbio de frecuencia. Y como les enseñé, tenían que buscar en el mismo texto el verbo de la pregunta, ahí, para que fuera más rápido a responder. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, is Emily 13 years old? Me responden por el chat. ¿Cómo ustedes responderían esta pregunta? Esta es pregunta corta, entonces estoy diciendo, ¿tiene Emily 13 años? ¿Cómo sería una respuesta corta en este caso? ¿Cómo sería una respuesta corta en este caso? Does she study at the school? La número dos. Does she study at the school? Yes, she does. Sí, si se puede, Dylan, responder así. Yes, she does. ¿Cierto? Cuando digo afirmación, yes, she does. Y después, acá había una pregunta con doble H. Entonces eran, how often does she wear pink clothes? Entonces aquí, el formato de la respuesta era diferente. ¿Cómo respondieron a esa pregunta? How often does she wear pink clothes? Ni la respuesta estaba ahí, pero en el texto. Así era como copiar y pegar. Pink clothes. En el texto, en la segunda línea aparece. She, en la pérdida de frecuencia, wears pink clothes. Entonces, ¿cuánto? How often? Miren ahí en el texto. She never. Very good. She never. Y tenían que escribirlo textual. She never wears pink clothes. ¿Ya? Así de easy. ¿Tuvieron alguna dificultad, algún problema con el texto? ¿Nos fue difícil entender algo, responder alguna pregunta? Me van diciendo para pensar en las futuras pruebas que podamos tener, para ver cómo ir formulando la... Ya, entonces es conveniente ver el texto en clase, y después de ese mismo texto lo vamos a poner en la prueba para que así sea más familiar para ustedes responder. ¿Ya? La otra parte tenía que ver con esto, que también era bien sencilla. Dice, Every year we celebrate Christmas. Entonces aquí, ¿qué tenían que hacer? Ustedes elegían. On, ¿cierto? Ya, vamos a elegir la letra. Acá, la letra. Perfecto. Después dice, She usually gets up. Claro. Entonces dijimos que el adverbio de frecuencia, cuando tenía que ver con la hora. Era el ad. En este caso sería la C. Perfecto. Después. The afternoon I go to school. ¿Alguien más? Aparte de la Fernanda. No sé si sería aquí la letra B. In the afternoon. Entonces. In the afternoon. Copiar. Después. My birthday is. Perfecto. Dijimos entonces que los meses ocupamos in. Las preposiciones de tiempo serían in. Para los meses. Después. Seguimos aquí entonces. My birthday is. Twenty-second July. Perfecto. Aquí en este caso sería on. Puse las dos situaciones porque quiero que entiendan bien que cuando digo solamente el mes, se pone in. Pero cuando agrego la fecha, o sea, cuando agrego el día, ahí es on. ¿Bien? Después. I was born. Two thousand and six. In. Perfecto. Entonces para los años, los meses, ocupamos in. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a eso. ¿Bien? 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 Ya, acuérdense los al periodo de frecuencia, la posición en la que tenían, si había un verbi, si no había verbi, y así. Entonces sigamos. Acá algunos se equivocaron. Decía, create an affirmative, affirmative, cuando sea con grande, fíjense bien ahí qué es lo que estoy pidiendo, affirmative sentence in present continuous with the verb listen. ¿Cómo puedo crear una oración afirmativa con el verbo listen? En presente continuo. Eso es lo que estaba pidiendo en la número 22. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden de que el pronombre yo siempre va con mayúsculas. Siempre con mayúsculas. Si escriben con minúsculas así, por ejemplo, con esa I no me sirve. Me está mal la oración. Siempre el pronombre yo es con mayúsculas. Siempre lo escriben así. I am listening. ¿Sí me dicen? ¿Ya? Perfecto. Ahí no habría ningún problema. Pero recuerda siempre poner con mayúsculas el verbo yo. O sea, el pronombre yo. Después dice 23. Create a negative. Sentence in present continuous with the verb watch. ¿Ya? Crear una oración en negativo en presente continuo con el verbo watch. No. La oración I don't watch TV está en presente simple. No, por esta vez, Dila, no la voy a poner mala, pero creo que lo recuerden siempre para toda su vida de que el pronombre yo siempre va a ir con mayúsculas. Porque eso lo hacen incluso cuando tienen pruebas escritas. También. En el colegio también me ponían con minúsculas y el verbo, o sea, el pronombre yo, siempre, siempre, siempre con mayúsculas. Ya, una compañera escribió She isn't watching TV. Ya, esa era la respuesta correcta. She isn't watching TV. Ya. Esa era una posible oración. ¿Por qué? Porque está con el verb be, el verb be está en negativo, el verbo está en ing, y así se hacía. Cambio el pronombre, por ejemplo. They aren't watching TV. ¿Ya? I am not watching TV. ¿Ya? Ahí tenemos posibles oraciones en negativo, en presente continuo. Tengo con el pronombre she, they, y con el pronombre yo. ¿Ya? Así se hacía esa parte de la pregunta número 23, que decía crear una oración negativa, en presente continuo, con el verbo watch. ¿Alguna duda está ahí? Siempre que les pida crear, por favor lean bien lo que les estoy pidiendo. Después, la pregunta 24 decía, Create a question in present continuous with the verb work. Crear una pregunta, en presente continuo, en presente continuo, with the verb work. ¿Cómo podríamos nosotros hacer la pregunta en presente continuo? con el verbo work. Are you working? Are you working? Or is she working? Are they working? Ya sí. ¿Ya? Acuérdense, que tenían que ir todas con el signo de pregunta al final, que también siempre se olvidan de eso. ¿Ya? Entonces, acá están las posibles alternativas. Esa era la estructura, entonces, el verb be al principio, después el pronombre, ya sea el que ustedes hayan elegido, y el verbo work con ing. Así se hacía esta oración de acá. No era nada complejo, solo que había que leer y prestar un poco más de atención a lo que se estaba pidiendo. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a eso? A la creación de las preguntas, en presente continuo. No, para dar ya por terminado el presente continuo, al menos por este, por esta sesión. Ya, sigamos. Lo que tenemos que ver a continuación, tiene que ver con los adjetivos. Ya, acuérdense que los adjetivos son todos los que ya en relación a una característica o describen algo. ¿Ya? Pero en inglés, tenemos dos formatos de adjetivos. Y ahora vamos a ver los adjetivos ED. ¿Ya? Los adjetivos que terminan en ED indican o describen emociones. Estos adjetivos suelen acabar en ADO o IDO en español y van después del verbo ESTAR. Ejemplo. John is interested in art. ¿Ya? Ahí con rojito marqué LD en el adjetivo. ¿Ya? Dice, John está interesado en el arte. Number two. Denise was born in class. ¿Ya? Denise estaba aburrida en clases. ¿Ya? Después dice la última, Luke is excited about his new job. Luke está emocionado con su nuevo empleo. ¿Ya? Entonces, todos los ED indican o describen emociones. ¿Ya? De cómo uno está o cómo uno se siente con respecto a algo. El número uno decía Johnny is interested in art. Describe que él está interesado en el arte. Después, Denise was born in class. Describe la emoción que siente la persona en la clase de estar aburrida. Y Luke is excited about his new job. Habla de cómo él se siente acerca de su nuevo trabajo. Entonces, en estos tres ejemplos, el ED está funcionando como la emoción que siente la persona. Pero, hay otros adjetivos en inglés que son con ING. ¿Ya? ¿Qué hay en G adjectives? Los adjetivos que terminan en ING indican o describen una característica de algo o alguien. ¿Ya? Describen una característica. A diferencia de los adjetivos que terminan en ED, no hay regla en español para formar este adjetivo y van después del verbo SER. Por ejemplo, John is an interesting person. ¿Ya? Estoy diciendo que John es una persona interesante. The class was boring so Denise fell asleep. La clase estaba aburrida así que Denise se durmió. después la última Luke started an exciting new job. Luke acaba de empezar un nuevo empleo emocionante. Entonces, en este caso, los ING indican lo que pasa con la persona o la situación. ¿Ya? No describen una emoción, describen una característica de una persona, de una situación, ¿Ya? de un trabajo o de lo que sea que ustedes vayan a describir siempre y cuando no sea una emoción. ¿Quedó clara hasta ahí la diferencia entre uno y la otra? Me escriben enseguida porque vamos a hacer un trabajo con respecto a esto, así que si no entendieron algo, me dicen ahora y yo vuelvo a explicar. ¿Ya? El Marco de la la Francisca, ¿todo entenderon? Ya, los ed entonces, los adjetivos que terminan en ed en español es como ado, ido, ¿Ya? Indican, les escriben emociones, ¿Ya? Si yo estoy interesado o aburrido o emocionado por algo, el adjetivo tiene que terminar en ed pero si yo quiero describir una situación o describir la característica de una persona, ocupo ING, por ejemplo, interesting person, boring class, exciting new job, ¿Ya? Describo una situación o una característica de un objeto o de una persona, ocupo ING, ¿Ya? Por eso aquí dice John is an interesting person, ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un video Traten de ver lo que está escrito en la pizarra y yo les voy a ir explicando lo que va diciendo la persona por si no lo llegaran a entender. ¿Se ve? ¿Ven el video? Ya. Se ve esto. Hi. Welcome to INGVID. I'm Adam. In today's video, I want to talk to you about a particular type of adjective that many people often confuse, especially beginners, but this is also good for intermediate even advanced students. We're talking about the ed and the ing adjectives. Ok? So, for example, bored and boring, interested and interesting. Now, the reason it's important to know the difference between these is because what you say about yourself sometimes, how you describe things can be very confusing to a native speaker especially, but to other people as well if you mix these two up. Now, what does it mean to be bored and what does it mean to be boring? When we talk about bored, we're describing a feeling. Ok? When we talk about interested, we're describing a feeling. So all of the ed adjectives are actually feelings, and you can only use them to talk about people and sometimes animals. Why? Because things, like chairs or tables or whatever, they don't have feelings. A movie, a book, doesn't have feelings. Yeah, ahí chiquillos lo que trata de decir la persona es que todos los que terminan en el de bored, interested, excited, worried, confused, tienen que ver con una descripción de los sentimientos, de las emociones. Entonces generalmente esos adjetivos son ocupados con personas o a veces con animales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen emociones. Por ejemplo, yo puedo estar aburrido, interesado, emocionado, preocupado, confundido. ¿Ya? Entonces todos esos aduvidos son ed en inglés. ¿Ya? TV, shows, for example, movies, books, whatever, they cause a feeling in a person. So the ing adjectives cause the feeling. Entonces aquí lo que dice que los ing en los adjectives causan un efecto o una situación en una persona. Por ejemplo, que la clase sea aburrida, va a generar que la persona se aburra. Entonces, boring habla de la clase, de la situación. Todos los ing no hablan de los sentimientos, sino que hablan de las situaciones, de los lugares, de las ideas. Todo lo que no tenga una emoción, se describe con ing. Interesting, boring, exciting, worrying, confusing. Por ejemplo, cuando quiero decir que la prueba estuvo confusa, no ocupo ed, ocupo ing. ¿Ya? The test was confusing. La prueba estaba confusa. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de cosas, situaciones, lugares, ideas, que voy a describir para darle un adjetivo, ocupo ing. The ed adjectives are the feeling. Ok? So, very important. Only people and animals for the ed and for the ing you can use people, animals, things, situations, places, ideas, basically any noun because you're describing them. You're describing how they make people feel. So, now you're wondering, well, I have people here and I have people here. So, how can I use boring for people and for and bored for people? Sorry. So, what we have here, again, feeling and cause of feeling. So, if you say I'm bored means that I'm not having fun, I want to go do something else. If I say I am boring means you're not having fun and want to go do something else. So, if I am boring means that you are bored. Yeah, acá lo que quiero explicar con el adjetivo bored, aburrido, que aparece dos veces en people, people con A-N-D y people en E-P, porque también puedo ocupar estos A-N-D para describir a una persona. Si yo digo bored con E-D, quiero decir que yo estoy aburrido, pero si ocupo boring para describir a alguien, es para decir que esa persona es la aburrida. Por ejemplo, Nelson es aburrido. ¿Ya? Nelson is boring. Cuando estoy diciendo, describiendo a una persona con ING, estoy diciendo que ella es aburrida, que ella es interesante, que él es emocionante. ¿Ya? Pero si ocupo E-D es solamente para describir lo que yo siento, que yo estoy aburrido o ellos están aburridos, no que lo son. ¿Ya? Para decir que son algo, ocupo ING. If the movie is boring, then I am bored. Ok? So one thing, the ING, causes the feeling ED in the person. Very important to understand that. So I am bored by the movie, which is boring. I am interested in this lesson because this lesson is very interesting. Right? I'm excited. Something is exciting. So for example I'm excited to go see the concert because this artist is very exciting. This singer or whatever. I am worried. Now people don't realize that worried can have worrying is another adjective. The situation is worrying. Means the situation is making me feel worried. Ok? Maybe the whole global political situation whatever. Now hopefully none of you are confused by this lesson because I'm trying to make it Ok? ok with that? So very important to understand all these nouns can use ing because they're creating the feeling. All these adjectives can only be used for people again sometimes animals. A dog sees you coming home after a long day gets very excited it's you know tail wagging in the back. Dogs don't usually get bored they just go to sleep. So animals sometimes. Now I just want to point out one other thing don't confuse feeling adjectives with ed with actual feelings ok? If somebody is loved does does he feel loved? Maybe yes maybe no we're not talking about that person's feelings hated envied these are all feeling words but these are all verbs ok? he is loved means somebody loves him or her she is loved this person is hated but we can also use these above yeah acá lo que habla arriba lo que hay son adjetivos que van con ed ya acá abajo son verbos que están con ed lo que quiere decir loved con ed es amado ya él es amado she o ella es amada she is love por ejemplo hated odiado ya y así en el fondo lo que dice que es distinto con los verbos ya pero si van a la traducción no es confuso amado odiado él es odiado he is hated él es amado he is loved ya sino que ahí cambia un poco el significado acá ya estábamos hablando de lo que uno siente ya se va entendiendo un poco la idea chicos me van diciendo por el chat se van entendiendo si hay algo que está confuso como les dije vamos a hacer un trabajo acerca de esto entonces necesito saber que entendieron algo o sigamos de lo que these words. I hope this was clear enough. One more thing to say, there's a very long list of these kinds of adjectives. You can just Google them if you need to, or you can even ask me in the forum at www.engvid.com. There's a place you can ask questions. Feel free to ask me about other examples of these. But there's also a quiz at www.engvid.com where I'll give you more examples of these kinds of adjectives, and you can practice using them in sentences. Make sure you understand the context. Is somebody feeling this? Is something causing this? Etc. Also, give me a like if you like this video, and don't forget to subscribe to my channel. Ya. Ahí terminó el video. Ya, chiquillos, entonces, para el día viernes 10 de julio, voy a hacer una guía, bueno, si entendieron el video, va a ser fácil, entonces, realizar una guía que voy a crear en webclass. Ya, vamos a hacer una guía en webclass. Entonces, todos, ustedes, los tres segundos medios, tienen que realizar esta guía que es con nota, ¿ya? Día viernes 10 de julio, ingresar a webclass y realizar una guía con nota, la cual estará asignada para todos, ¿ya? Acá también tengo el video, se los voy a volver a enviar. Lo voy a enviar al chat. Ahí está. Y ahí está para todos. Ahí le envío el video que acabamos de ver, ¿ya? Y de acuerdo a ese video, vamos a ir revisando estas dos explicaciones que vimos sobre los adjetivos que terminan en ED, por ejemplo, voy a poner la traducción y ustedes van a tener que pasarlo a inglés o asignar cuál es el adjetivo que corresponde en cada oración, dependiendo si está hablando de las emociones, de cómo se siente la persona, ¿ya? Eso quiere referir un poco al ED de cómo se siente, si está aburrido, si está emocionado, si está interesado. Y el ING tiene que ver con la descripción de algo, ¿de acuerdo? Ya, cuando estoy describiendo algo. Ya sea describiendo a una persona, si es aburrida, si es interesante, si es interesante, si una clase es aburrida, si es interesante, porque ambas, ING o ED, terminan en A o I o en español, pero una tiene que ver con las situaciones, la descripción, que es el ING, y el ED, en este caso, tiene que ver con lo que yo siento, con lo que los demás sienten. O sea, tiene que ver con la emoción, con el feeling, con las emociones. Esta guía va a estar disponible el día viernes, y va a estar disponible hasta el día sábado, ¿ya? Para los que no pueden entrar el viernes, tienen todo el sábado para hacer. Así que tienen dos días para hacer su guía. Todos chiquillos, así que los que no están en esta clase, que son varios, le informan a ustedes, a través del WhatsApp de su curso, de que esta guía es con nota. Entonces, el que no la hace, va a tener la nota mínima. ¿Ya? Así que, eso por ahora. El día viernes van a tener asignadas sus guías. Van a ver explicaciones de los ejercicios, para que sea un poquito más fácil. Y ahí también está el video que acabamos de ver, para que puedan practicar y ver en mayor detalle otros videos que también van a aparecer, obviamente, en YouTube, que tienen relación con esto. Si no hacen de venir primero, pueden seguir buscando más información. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Así que va a estar disponible dos días la guía para que la realicen. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Consulta que me quieran realizar en estos momentos con respecto a la guía, con respecto a lo que vimos ahora de la materia, de los adjetivos? ¿Alguna otra duda, chiquillos? 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 Gracias.